Siento que he mejorado también mucho es haciendo rusas. Antes me tardaba un poquito más cuando le hacía a la rusa. Me tardaba como, para hacerlo venir, me tardaba como 10 minutos, 15. Y ahora yo creo que en un minuto yo le hago esto. Y en un minuto ya empieza a salir la leche. En un minuto. ¿Pero qué pasa, Romeo? Se es nuestro papi, TV. Ginny León, voy aquí conmigo. Sí, sí, sí. Aquí, aquí, aquí. Ey, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo os va la vida? ¿Estáis felices? Yo a ti te noto un poco enamorado. Te lo dice el papá de los helados. Y bueno, hoy os he traído a Ginny León, que como estáis viendo en pantalla, me lo habéis pedido. Muchas veces. Y dicho esto, venga todos, ¡empecemos! Ginny León, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y cómo te va la vida? Hola, monstruo. Yo estoy súper, súper bien y emocionada de hablar contigo un ratito. Lo primero, debo decir que para mí es un honor tener a la modelo con más visitas del mundo, tanto en Pornhub como en Xvideos, aquí conmigo. Pero, para la gente que no te conozca, ¿quién es Ginny León? Pues Ginny León es una chica que comenzó a hacer porno con su esposo. O sea, soy una modelo amateur que hace porno con su esposo. Yo creo que ya eso es lo más que me describe. Pero la número uno del mundo, ¿eh? La número uno del mundo. De verdad, mis respetos. Pero no solo es la número uno del mundo en Pornhub. También es la número uno del mundo en Xvideos. Que solo se habla de Pornhub, pero eres la número uno del mundo en Xvideos. Ajá, en Xvideos, pero nosotros nos faltan muchos videos por poner allá. Nosotros estamos más concentrados en Pornhub, pero sí, allá somos número uno también. Ginny León, ¿estás preparada para hábitos con mosto papi? Aquí no se viene a bromear. Sí, yo sí, yo estoy súper preparada. ¿Y tú? Cuidado, 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 pero I'm ready. La primera pregunta y la que no puede faltar. ¿Cómo es Ginny León en la cama? Explícamelo. Pues yo soy, yo soy sumisa, pero a la vez siento que soy ruda. Vale, 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 eres las dos cosas, ok, ok. Soy las dos cosas, pero también yo soy bien complaciente. Me gusta como obedecer al hombre. Ok. Y no sé, soy masoquista también porque me gustan cosas rudas. ¿Qué te cuento ahorita? He visto tu canal de Porja, para saber un poco lo que haces, y he visto que tienes muchísimas, muchísimas visitas. Quiero que me digas por qué crees que tienes tantas visitas en relación a la gente que hace lo mismo que tú. ¿Qué crees que haces tú que te hace tan especial? Ok, yo siento que por mis atributos, por mi cuerpo voluptuoso, siento, obviamente eso es número uno. Esa es la razón número uno que yo puedo pensar que la gente lo ve tanto, por mi cuerpo. Pero también es por la forma que nosotros, de la manera que yo recibo el bicho, yo siento que es como más real y más original que todas en la pornografía. ¿Tú crees que con la forma? ¡Ah, de la forma! La manera que yo recibo, de la manera que yo recibo bicho, tú le vienes diciendo polla, ¿verdad? Sí, 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 pero bicho me gusta, ¿eh? Bicho, bicho me gusta. Un bicho, el bicho bichichi. A mí también me encanta. Pues de la manera, yo siento que es real, lo que nosotros hacemos es real y la gente yo siento que percibe eso y notamos eso. Pero muchas, muchas views, sí, sí, sí. Sí, muchísimos. Yo sé que en Porhub solo haces sexo con tu pareja, que un saludo a él, por cierto, pero quiero que me digas qué cosas haces fuera de cámaras que no te atrevas a hacer en Porhub. Algo que digas, esto mejor lo vamos a hacer en privado. Cuéntamelo, sincérate conmigo. Yo digo, nosotros hacemos muchas cosas, porque a mí me gusta que él me escupa en la cara, me encanta que me escupa dentro de mi boca y yo tragarme toda la saliva, eso me gusta. Me encanta que me agroquéis y sí lo hacemos en cámara. Hay algo que, por ejemplo, hemos estado haciendo últimamente, que hay veces que yo le digo, vamos a grabarlo, y él dice como que, yo creo que no está ahí. Y es que, usted le llama la lluvia dorada, ¿verdad? Yo creo. Vale, 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 a ver, a ver, a ver, me quieres decir que tú en la intimidad haces lluvia dorada. A ver, a ver, a ver, me quieres decir que tú en la intimidad haces lluvia dorada. Y no me importa dónde caiga, toda, no me importa dónde caiga ese pipí, no me molesta. O sea, nunca lo habéis grabado y lo habéis subido públicamente, pero en la intimidad lo hacéis. Y te da igual dónde acabe, ¿no? Yo que sé, en una ceja, en la boca, en el ojo. Sí, sí, no me importa. Pero en el ojo no, porque siempre salgo como tuerta. Tuerta, ¿eh? Prefiero, prefiero en donde caiga, pero en el ojo no. Y una pregunta, tú luego con el pis y caes en la boca, ¿qué haces? Pues, como lo he saboreado y es como súper salado, y como que no, todavía no he experimentado lo de tragármelo. Todavía no, no me atrevo. Ok, todavía no te atreves, vale, 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 vale. No. Pero lo he probado y es súper salado. Te sabe como si fuese agua del mar, ¿no? Sí, sí, agua del mar. Yo he visto que en tus vídeos haces una técnica que tú misma lo has llamado culo boca. ¿Puedes explicar a la gente qué técnica es culo boca, por favor? De culo a boca es esta técnica que cuando a mí me están metiendo el bicho bien adentro en el culo, pues me están dejando por el culo y después lo sacan de mi culo y me lo ponen en la boca y pues ahí yo puedo probarlo y limpiarlo completito. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¡Aera, aera, 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 aera! ¡Culo boca y después vuelve de la boca al culo! ¡Aera, aera, aera! Vamos a poner los puntos sobre las cíes. Tú me quieres decir que te meten el bicho en tu culo y luego directamente lo pasas a tu boca y de nuevo en tu culo. Ajá, me lo sacas del culo y me lo metes en la boca y después vuelve al culo o al toto. O sea, tú usas tu boca como lavadora, ¿no? O sea, es la lavadora del bicho, ¿no? Sí, 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 sí. Es como para, para probarme mi propio culo. Más o menos. Quiero que me digas cuáles son tus fetiches. Dime dos fetiches. Dos cosas que te pongan demasiado. Últimamente, y creo que lo he hecho en videos, he estado como chupándole los sobacos. ¿Cómo? Como algo nuevo, porque él me lo hacía a mí, pero últimamente yo, no sé, me empecé como a juzgar con eso. Como que él me lo hacía y yo estaba como que rico se siente, pero no se lo había hecho a él. Él era el que siempre me lo echó para mí y yo se sentía bien rico. Pero cuando yo, no sé, hace unos meses atrás como que sentí el olor y me conecté y dije tan rico que es a mí y se lo empecé a hacer. Ok, 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 ok. Tengo ese, ahora tengo ese. Y pues yo no sé si tú has visto los videos, pero a mí me encanta que me espupan, que me ahorquen, eso viene siendo fetiche. Mamo culo. Muy bien, muy bien, chupas culo, muy bien, siempre confía en ti, muy bien, muy bien. Sí, claro, siempre. Y incluso últimamente también me ha dado como que veo las mujeres sudadas, mujeres, y es como que qué rico me gustaría chuparle los sobacos. Eso últimamente, pero no lo he hecho todavía. No lo has hecho todavía, pero te gustaría chupar. Ok, ok. No, pero como las mujeres son más sudas, como más ricos que los hombres, pues yo pensé como que sí, debe ser bien rico chuparle los sobacos a una mujer. Tú sabes que desde que empiezas a hacer técnicas hasta ahora, vas como mejorando en cosas. Así que me gustaría saber en qué dos cosas crees que has mejorado haciendo técnicas. Una, yo siento que yo recibo mejor por el culo ahora, como, por ejemplo, unos años atrás yo estaba como, si me estaban rompiendo el culo 15 minutos, ya yo estaba como que ok, ya, ya, se acabó. Y ahora yo puedo estar fácil una o dos horas corriendo por el culo, eso es una. O sea, ¿me quieres decir que ahora puedes hacer sexo anal dos horas seguidas sin problema? Sí, sí, sin problema. Vale, vale. Y la otra, que siento que he mejorado también mucho, es haciendo rusas. Vale, aquí en España eso lo llamamos cubanas. Pero tranqui, no pasa nada, ¿vale? Solo es un cambio de países. Entonces, ¿tú me quieres decir que cuando tú le haces una cubana a tu marido, tarda un minuto y ya le sale la leche, ¿no? Un minuto, un minuto. Y en uno de los últimos videos, en unos videos, literalmente en un minuto se vino. Pero obviamente después de darme, estuvo dándome como media hora, no me acuerdo si era mal. Pero cuando le puse el bicho entre mis tetas y le hice esto, en un minuto se la saqué. Ok, 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 ok. Se la saqué bien rápido. O sea, que mejorado de esa cosa. Una pregunta un poco básica, ¿vale? Mi novia hoy sabía que te iba a hacer a ti la entrevista, entonces me ha dicho que te pregunte que quiere saber dónde compras tú los sujetadores. Porque ya a ella le cuesta un poco y le gustaría saber dónde te los compras tú. No sé si es en Zara o no sé, me gustaría que se lo explicases. Pues yo no, realmente yo no uso sujetadores, porque todo lo que uso son como sport brand y estas cositas así. Pero obviamente si fuera yo no, nada me sirve de Zara. Yo no puedo ir a Zara. O sea, Zara para nada, ¿no? Para nada. Pero sí me las midieron, recién cuando me las hicieron me las midieron y eran 32 triple H. Yo no tengo idea de dónde conseguir sujetadores, que sean de mi talla. Antes me has dicho que cuando haces una cubana, tu marido acaba. Entonces, ¿me puedes decir dos posturas que si las haces, tu marido acaba rapidísimo? Bueno, yo creo, son una par, pero yo creo que cuando le hago el reverse counter, yo no sé si tú sabes cuál es ese o cómo tú le dices allá, pero yo siento que en menos de un minuto ya se la sacó. O sea, el reverse, si no me equivoco, es cuando tú estás de espaldas y él ve tu culo, ¿no? No, no, mirando como los pies de él y mi culo está en la cara, en dirección a su cara, ajá. Te lo enseño, monstruo. Ok, vamos a suponer que aquí hay un bicho, ¿verdad? El bicho, sí, sí, el bicho. Ok, aquí hay un bicho y yo hago esto y hago esto. Y yo creo que ya se la saqué. Y ya está, fin, le he sacado el líquido, venga, vamos a otra cosa, ¿no? Ya se acabó, sí. ¿Por delante o por detrás? ¿Pero tiene que ser más que una rápida o puedo decir, por ejemplo, a mí me gusta mucho por atrás, pero me encanta también por el frente? ¿Puede ser como 50 y 50? Puede ser, puede ser, a ti te dejo, puede ser, puede ser. Ok, 50 y 50. ¿Máximo de personas con las que has tenido sexo a la vez? Éramos cuatro, dos nenas, dos nenes, pues tres y yo cuatro. ¿A qué edad perdiste la virginidad? A los casi 15. Tengo que decir casi 15 porque fue 14 ya cumpliendo 15 casi. Ok, ok, más cerca de los 15, ¿vale? ¿Dónde te gusta que acaben, en la cara o en la boca? En la boca. ¿Y una vez acaban en la boca, tragas o escupes? Trago, siempre. Antes has dicho que te gusta que te escupan, ¿dónde prefieres, en la cara o en la boca? Ok, depende, porque hay veces que me siento como bien sucia y quiero que me escupan en la cara, como que me escupan todo lo que... Pero hay, pero también prefiero que me echen saliva en la boca o que me escupan en la boca. ¿Cómo los dos? Otra vez 50-50, ¿no? 50-50, sí. ¿Follar o hacer el amor? Follar. ¿Te masturbas mucho? Yo como más bicho de lo que me masturbo. Yo siento que cobo tanto bicho que no se ha ido tiempo para masturbar. Te lo juro. Ya, ¿eh? No hay tiempo, ya no hay tiempo, no hay tiempo para masturbar. Entonces, ¿hoy lo has hecho? Hoy no, pero cogí bicho por la mañana. O sea, allí en Texas, ahora son las 2 del mediodía y me quieres decir que tú ya has hecho técnicas, o sea, tú hoy ya has cogido bicho, ¿no? Antes de salirme de la cama, ya ya había salido con bicho. Ya lo sé, pero ¿chupas culo sí o no? Sí, claro. Ahora te toca a ti hacerme una pregunta a mí. Y debo admitir que estoy nervioso, ¿eh? Porque la modelo con más visitas en Xvideos y en Porhub me va a hacer una pregunta a mí, ¿vale? Estoy nervioso. Ok. Tú, mostopapi, te casqueteas conmigo. O sea, te masturbas mirándome. ¿O lo has hecho? Deja me beber agua. A ver, vale, 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 vale. Ok, ok. A ver, Ginny León me pregunta ante todos vosotros si alguna vez me he tocado la pichula viendo su contenido audiovisual, ¿vale? Lo primero, como muchos sabéis, a mí me gustan mucho las chicas con tus atributos, ¿vale? Porque mi actriz porno favorita es Blondie Fisher y tiene unos atributos muy similares a los tuyos, ¿vale? Dicho esto, dicho esto, dicho esto, debo decir que me he tocado dos veces contigo, pero, pero, pero no sabía que eras tú. No sabía que eras tú hasta hoy, ¿vale? Hasta hoy no sabía que eras tú. Porque hoy he dicho, voy a entrar en el canal de Ginny León para ver qué hace. Y de repente he dicho, ah, estas dos miniaturas. Estas dos miniaturas. Estas dos miniaturas como que me suenan un poco, ¿eh? Ok, pero sí, o sea, que sí, que te has maturado conmigo. Ok. Estoy intentando huir de la pregunta, pero sí. Me he tocado dos veces contigo, pero no sabía que eras tú, ¿vale? No sabía que eras tú. Pero ahora yo te respeto, ¿vale? Yo ahora full respeto, ¿vale? Ok, ok. Pero sígueme viendo porque esos son más views como quieras. Vale, yo lo apunto, ¿vale? Y ahora voy a meter una cosa nueva en hábitos con la gente, que es que vamos a jugar a piedra, papel o tijera. Y el que pierda va a poder usar las redes sociales del otro y va a poder poner lo que quiera. Y esta sección se llamará, dame tu móvil. ¿Estás preparada? Sí, 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 sí. Piedra, papel o tijera. Un, dos, tres, piedra. ¡Tijera! ¡Vamos! ¡He ganado! ¡He ganado! ¡Ey! Y luego bailas mambo. Ok, es tuya. Ginny León, escúchame. Vas a tener que ir a tu Instagram y vas a tener que subir un story poniendo arroba mostopapi. Síganlo. Las mejores entrevistas del mundo. Ok, ok. Ok, está cool. He sido bueno. Vas a tener que subir eso. He sido bueno, eh. He sido bueno, eh. He podido hacer que vayas a Amazon y me compres un iPad, eh. He sido bueno. Sí, súper fácil. Una pauta que te voy a dar. Y bueno, Ginny, antes de irte me gustaría que nomines a otra persona. Se me ocurre de Pornhub, ella hace un contenido brutal también. Se llama Danica Mori. No sé si tú la sabes, Danica Mori. Ella hace muchos culo a boca también. Vale, Danica Mori, vente aquí a hablar conmigo de las buenas técnicas. Pues señorita Ginny León, que sepas que ha sido un placer tenerte aquí. Que hace mucho que no me reía tanto con alguien en hábitos. Y que sepas que cuando vayas a subir el story, me va a sentir como Jesucristo. Porque Ginny León no sigue a nadie en Instagram, mete ese tipo de escena, eh. Y cuando suba la story, me va a llegar al page. Gracias a ti, mosto, me encantó y me gustó mucho. Y de verdad, muchas gracias por todo y... Un saludo. Adiós, amiga. Bye, gracias. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. De verdad, suscribíos. Esta entrevista ha sido espectacular, así que suscríbete para que traiga más entrevistas como esta. Porque es Mosto Papi TV, el negro que te la sube en YouTube. Cuando me ves, tío, piensas que estoy por las nubes. ¿Cómo? Porque va la lluvia. Mosto Papi, hurra. Tú ven aquí y rapea lo que se te ocurra. Aunque digan que yo soy la abeja negra, manzana podrida. Carzo falsedad, visto de mentira. Soy lo peor que te ha pasado en la vida.